Emiliano Branchiari, el vocalista y músico de No Te Va a Gustar, que nació y vivió hasta los 12 años en Argentina, se integró a la hinchada zeneise. ¿Qué sensación venís a vivir con la hinchada de Boca? Ni nada, vengo a ver a Boca como muchas veces. ¿Ah, sí? ¿Sos de seguirlo cuando viene acá? Sí, obvio, y cuando voy allá también. Ahora tengo muchos amigos alrededor, así que... ¿Y en Uruguay de qué cuadro sos? De Peñarol.